Sí, sí. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Market Update público. Vamos a estar revisando algunas monedas, ¿ok? Pero también me gustaría, si hay alguna que los incomode, que hayan visto, que quieran ver. Por ahí, me parece que hoy era la venta pública de GMM, que nos las dio ayer en el update José. Entonces, sería bueno. Vamos a ver GMM rapidito aquí, a ver si ya hay alguna cotización. No, eso todavía no ha salido. Todavía no lo han enlistado. Creo que lo han enlistado primero en Gate. Entonces, tal vez veremos por ahora. Ok, vamos a ver la moneda en pantalla. No les voy a hacer mucho énfasis en la estrategia, porque sería un poco injusto para los muchachos que están acá del canal Premium, ¿ok? Lo que sí les puedo decir es que este tipo de monedas siempre he tenido, o le hemos conseguido, mejor dicho, una manera de entrar, ¿ok? Y aprovecharnos de los movimientos de 400, 500% que dan, luego de que cambien las estructuras bajistas, que la mayoría de estas monedas, de las monedas nuevas enlistadas en Binance, o no necesariamente en Binance, puede ser también en KuCoin, o en cualquier exchange, ellos forman un patrón posterior al patrón, generalmente hacen un movimiento de 400, 500%, ¿ok? En este caso, ya Álvaro y yo tenemos esta moneda, así que no, lo que yo le estaba comentando, de ponerlo a grabar, es que me gustaría, veo posible salir un poquito de la posición en esta parte de carrera, porque hasta ahorita lo que estamos haciendo es un canal de acumulación, creo que está bastante marcado, se ve bastante bien en la pantalla, ¿ok? Pero no hemos tenido contacto con la resistencia, no hemos tenido contacto con la zona de resistencia, que sería básicamente el flip de soporte a resistencia, ¿ok? Aquí fue el primer contacto que hemos tenido al comienzo de esta zona que está acá. Recuerden que nosotros nos traíamos por precio, precio, ¿cómo decirlo, Álvaro? Específico, quizás, puede ser la palabra, sino por zonas, ¿ok? En ese sentido, pues, yo creo que esta moneda, para buscar ese 400, 500%, lo ideal sería no entrar ahorita, sino cuando se encarame, acá, lo adopte como soporte. Esta adopción tiende a ser muy corta. Cuando se vea la ruptura, cuando se vea la ruptura y cierre de la vela con contundencia de la zona de resistencia, antes de que visite el soporte, hay que dejar la orden por la zona alta de la zona que tenemos marcada, ¿ok? Aquí le podemos limpiar un poquito, sería más o menos por aquí. Yo dejaría la orden por los 261. ¿Cuándo? Ahorita no, porque te la compro el market. Ah, y si pongo un stop by, tampoco. ¿Por qué? Porque puede lanzar un mechazo, te toma la orden y se cae otra vez. Entonces, cuando haga ruptura, allí dejo la orden, porque probablemente la vaya a buscar y seguir su movimiento al alza. En esta sesión no voy a mostrar los ejemplos, sin embargo, si están interesados, pudiera mostrarle un par en el canal, ¿ok? En la comunidad. Pero para hacer esta sesión un poco más breve, hemos estado haciendo las sesiones una hora, 45 minutos. Y para hacerlo un poquito más ágil, no voy a mostrar tanto los ejemplos, ¿ok? Pero definitivamente, esta moneda me interesa más porque conozco el proyecto, ¿ok? Y la gente que está detrás, que por lo que está ahorita técnica, y porque ya tengo plata ahí, evidentemente, y que por el análisis técnico que pudiéramos hacer acá, ¿qué pasa? En este rango de acumulación estamos viendo un spread de 70%. Es una locura, ¿ok? Es una locura. Entonces, el llamamiento es para que hagan la tarea. Esto nadie se los va a ahorrar. Probablemente si están en el canal Premium con nosotros sí se los van a ahorrar, pero los que no estén, nadie les va a ahorrar el babysit que le tienen que hacer a este tipo de monedas para conseguirle la entrada adecuada. Eso lo pueden hacer con alarmas, pueden dejar los widgets de lo de... No sé si TradingView tiene widget del precio en la pantalla de los teléfonos. No estoy muy seguro. Pero pueden dejarlo. Si lo tienen, pueden dejarlo. O si no, pues lo que les comentaba, dejar una alarma para la ruptura y una vez hecha la ruptura, pues hacerle el seguimiento, hacerle babysit, ¿ok? Yo sé que es un poquito fastidioso. Muchas veces no tenemos el tiempo para hacerle babysit y nos perdemos estos movimientos, pero como lo que estamos buscando es movimiento de 400, 500%, creo que vale la pena... Vale la pena el esfuerzo, ¿ok? Entonces, ténganlo en mente, Voxel. Hay un par de monedas que están así. Acá es otra, KDA. La diferencia con KDA, que aprovechando que Albany le quiere echar un ojito, yo me imagino que ahorita van a querer revisar Wave y Silicon, porque le encantan las monedas que están pumpeadísimas. Eso es una cosa que les fascina, no entiendo. Esto es básicamente lo mismo, ¿ok? Básicamente lo que les estaba comentando, ¿qué pasa? Que KDA sí tiene historia en otro chain, ¿ok? Pero si se dan cuenta, es básicamente lo que les estaba mostrando con Voxel, ¿ok? Entonces, va a entrar en la ruptura de la resistencia, extrapolándola a lo que estábamos viendo allá. Entrar en la ruptura, vean cómo hizo contacto rápido un par de veces y ya no ha vuelto a tocar la zona de referencia. Entonces, por eso les comentaba que al hacer ruptura, hay que hacerle baby-sip para dejar la orden en la parte alta de la zona de resistencia, anteriormente resistencia, actualmente soporte. ¿Ok? Evidentemente, esto se tradea con stop loss como la mayoría de las cosas que nosotros trabajamos, excepto aquellas posiciones que recomendamos en nuestro canal de asesoría premium para las posiciones en mid o long term, pero este tipo de monedas, honestamente, no son las que yo busco para largo plazo. Probablemente, porque no haya hecho la tarea completa y no tenga claro cuál es el proyecto que está detrás de las barras o las velas que vemos en pantalla, ustedes saben bien, lo que me han ido conociendo. A mí me encanta es el análisis técnico. No es que obvio el análisis fundamental o no reconozco los beneficios que trae, sino que no es lo que me especializo. Entonces, tiendo que sea un poquito como más flojo con eso. Quizás si estudiara un poquito más KDA, pudiera cambiar de perspectiva a ver si la entrada que ya hicimos, de hecho, si la entrada que ya hicimos pudiéramos alargarlo a mid o long term, pero lo que sí quería mostrarle y esto va contigo, Albany, no sé si ya tienes esta moneda o si quieres revisarla, pero ten en cuenta que en KuCoin tiene mucha más historia. No es algo alarmante. No es que yo te vaya a decir no, ahora sí se ve feo porque tiene más historia. Al contrario, sigue siendo una buena compra. Estamos comprando en buena zona, en la zona de los 6.4, 6.5, 6.7 por esta zona. Es una buena compra, pero no sería ya para buscar, por lo menos en mi manera personal de tradear, no sería ya para buscar la zona de los 400, 500% de los POM. O sea, ¿qué cambió? ¿Qué cambió cuando vi que tenía historia en KuCoin? ¿Qué cambié el setup mental que tenía para el trade? Ya no es para dejarlo correr sin TP, sino con alarmas a ver cuándo cobrar, ¿ok? Aprovechando, intentando, mejor dicho, aprovechar el mayor recorrido posible del rally que generalmente dan las monedas cuando están, que no voy a repetir lo mismo lo que estábamos comentando. y cambió ahora a un swing trade, ¿ok? Igualito de la zona de los 6.7, 6.4, por acá, hasta la zona que estamos viendo en pantalla como primera resistencia que podemos tener como referencia para una posición swing, son 50%, y la segunda que me interesa, más que todo por volumen, me parece, ahorita lo vamos a chequear, es casi un 150% desde nuestra entrada, ¿ok? es bastante buena el risk to reward de este trade, me interesa y me interesó, mejor dicho, muchísimo, la acción del precio de este pump que está acá, tuvo un volumen absurdo, ahorita sí, ahorita no sé, pero si quieren por el canal se los paso como la descomposición de esa vela en time frame más corto, la pudiéramos evaluar, ¿ok? Pero, en todo caso, el trade está bastante sencillo acá, le ponemos un stop loss de aquí un 80%, vamos a ver hasta acá un 22%, ¿qué es lo ideal? Antes de cero le ponemos uno y así no lo perdemos todo exacto, así no es que claro, pero metemos 1% del portafolio y ya está, no ha pasado nada, perdimos uno, este, lo ideal sería, vamos a ver si este week lo hizo lo hizo en Binance también, porque es posible que ese week no lo haya, sea un week por liquidez, esto está en que en daily, aquí efectivamente, vamos a ver, este fue, sí, no, sí lo hizo, vamos a ver qué tanto porcentaje tuvo de recorrida esta vela desde la parte alta, 21%, nada más, 21%, bueno, no es por liquidez, fue un movimiento de la moneda, ok, que les insta, ah, pero que este es KuCoin también, ¿sabes que es raro? Que me dio resultados distintos y las dos gráficas de KuCoin, ok, no la tenemos, calidad, ¿verdad? No la tenemos como referencia en Binance si se dan cuenta aquí el 24 de febrero, perdón, aquí se enlistó el 11 de marzo y la vela que estamos haciendo mención fue el de 24 de febrero, entonces, es muy importante hacer la tarea completa, revisar los demás pares, revisar si hay otros de exchange que tengan un poquito más de historia, porque si ustedes se ponen a ver esta gráfica, ok, le sacamos la entrada, vamos a verlo, vamos a, le sacamos una entrada, podemos entrar, le sacamos que acá ya rompió línea de tendencia bajista, la resistencia anterior la convirtió como soporte, y ya entramos, y donde decimos que vamos a poner nuestro stop en el low reciente, más reciente, por acá, entonces, si nosotros entramos aquí, claro, lo que pasa es que aquí se ve súper estirado porque no tenemos referencia hacia los take profit, pero decimos, ah no, pero con un stop los de 12, 13%, estamos por fuera de la referencia cercana, el low más cercano, ok, y podemos dejar correr nuestro trade tranquilamente, pero cuando entramos y vemos KuCoin, nos damos cuenta que días atrás, un par de semanas atrás, antes de enlistarlo en Binance, habían dejado zonas a tener en cuenta, o, sí, a tener en cuenta para efecto de los stop loss, ok, sin embargo, bueno, aquí, digamos que la única casa de stop loss o búsqueda de liquidez hacia zonas más bajas ha sido en esta oportunidad y luego ha mantenido ese soporte como holder, entonces, vamos a descomponer un rapidito esta vela, sí, esto fue un bit recovery del hibrito, ok, hay muchas maneras de jugarlo, no sé, Álvaro, me serviría un poquito si me comentara, si ya entraste, si quieres entrar, pero, si no has entrado, a mí es el trade que me gusta, es el que estás viendo en pantalla, ok, stop loss por la zona de los 5, entre hoy, ¿en cuánto? Yo me imagino que hayas entrado por aquí, por la 6.8, ok, vamos a ver, epa, ok, ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia de haber entrado acá que ahora si duele bastante este stop loss, verdad? Aquí, como ya tenemos un bit recovery, podemos intentar buscar en este bit recovery, vamos a utilizar el circulito, vale, que lo acabo de ver en esta sesión, vamos a entrar a descomponer esa vela, a ver dónde te podemos ayudar a colocar el stop, ¿qué pasa? Aquí en una hora, ¿qué estamos viendo? Un par de cositas, uno, si lo tradean como patrones chartistas, esto es un doble piso, ok, una doble B, hay personas que lo llaman distinto, pero es la misma cosa, y si lo tradean por liquidez, esto es una zona de reverso alcista, es una zona de liquidez alcista, esto es un top base rally, ok, y se tradea así, acá, y stop los por debajo, entonces, en esta zona de liquidez, no, si se ponen a ver, no ha sido testeada hasta la fecha, no estoy queriendo decir que de toda la zona de liquidez se vayan a testear, pero hay que tenerla en cuenta a la hora de el, este, a la hora de los stops, ok, porque es una zona que tiene liquidez atrapada allí, hay interés de compra probablemente, y eso suele tener una reacción de algo como que si fuera un imán para el precio, entonces, yo te diría, lo que pasa es que está, o sea, queda un poquito incómodo, un poquito incómodo, perdón, pero yo te diría buscar la manera, ya va, no me acuerdo qué zona, señale acá, el stop loss por la zona de punteado, ok, 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 yo te diría poner tu stop por acá, 21, 20%, no sé qué porcentaje psicología estoy de sí mismo, y te diría, ah, bellísimo, bueno, nada que hacer, esperar, yo veo bastante probable que esta moneda llegue primero de todas maneras a tu stop, viste que definitivamente los envidiosos son siempre igualitos a tu, a tu tape profit antes de que tu stop, porque en su par BTC también estaba haciendo un toque en un soporte importante, que es el que está moviendo en pantalla, no va a profundizar para efectos de la sesión, pero esto es lo que, en lo que te apoya es en, recuerden que la cotización de la moneda es una cosa distinta al par con el que la estás comprando, ok, los proyectos tienen su valor intrínseco, por lo que sea que están haciendo, porque el proyecto es muy bueno, por los fundamentales, por el desarrollo, por n cantidad de cosas que afectan directamente al precio, al valor de un proyecto, y luego están los pares de compra, los pares de compra, los principales por lo menos, son los USDT o cualquier stablecoin que básicamente saca de la de de la ecuación una variable, ok, nada más tenemos una variable, cuál el precio y tenemos el USDT como referencia estable, entonces ahí podemos medir la acción del precio o el valor del proyecto sin tantas variables, qué pasa cuando le metemos un par de compra distinto a las stablecoins, puede ser Ethereum, puede ser BNB, puede ser BTC, metemos dos variables dentro de la ecuación, ahora no solamente se valoriza o desvaloriza el proyecto, sino que también se valoriza o desvaloriza el par de compra, ok, entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas, pero lo que quiero que rescaten de la sesión es que generalmente se debería revisar los pares de las monedas porque si ustedes ven acá, vamos a olvidarnos un momento acá de que es par BTC, pero si ustedes ven acá, cuál es la reacción que pudiera tener el coche, le buscar un long, ¿verdad? Buscar un long porque estamos en soporte, si bien tenemos una línea de tendencia bajista, podemos intentar tradear así sea un dead cat bounce, ok, entonces aquí este par sugiere que es más probable un movimiento alcista que un movimiento bajista, ok, entonces cuando se pompea en su par BTC generalmente se pompea en su par OST y viceversa, ok, entonces cuando no tiene mucho o la próxima zona de referencia o de interés de alguna de las monedas que estén tradeando con OST no esté un por en su par BTC no tenga un recorrido muy largo al próximo soporte o resistencia, ustedes pueden adoptar esa información y complementar lo que sea que le esté diciendo su gráfico en OST yo sé que suena un poquito enredado pero no con la práctica se mejora como todo entonces todo esto para decir que básicamente apoyo la teoría de que va a holdear su par BTC va a bajar probablemente esto a la zona de RITES de esta resistencia ahora soporte y va a hacer su movimiento alcista o sea posiblemente te vayas a ver un par de días o en algunos momentos en rojo pero hasta que no se invalide la zona que no creo que lo haga estamos en un trade muy 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 bueno ok yo sé que tú tradeas sé que te gusta tradea que lo haces bien yo lo único que te pudiera decir aquí es que si vimos lo mismo es porque somos chéveres los dos ok acá también acá también mira esta es otra esta no llegó para ser justo esta no llegó no sé si esto lo habremos visto en un en un de público privado pero básicamente es lo que le estaba comentando tradeamos por zona y hay veces que bueno nos pasamos el ambusio evidentemente acá quizás si hubiésemos traído el pinbar desde el soporte del cuerpo hubiésemos entrado y estuviéramos con bombos y platillos acá también tiene exposición ese era nuestro 2XJ sí chamos bueno tú no te puedes quejar tú no te puedes quejar porque ya tú está este este se compró computador a juegos y ya ni siquiera pradea porque tiene XS compró en 42 Bet comprado en 2017 como en medio centavo yo ya él es de esas ballenas de Bet estos son los movimientos de Héctor más o menos qué decirte de Bet ya para mí está chocando una resistencia que hay que tener en cuenta no sé si hayas cobrado 0.05 0.05 por acá ok no sé qué tienes previsto para este trade lo que pudiera decirte es que estamos en resistencia yo en resistencia siempre de lo siempre de lo siempre voy a recomendar cobro así sea parcial y así sea poco porcentaje pero siempre voy a recomendar cobro ok qué puede pasar que Bet haga la que hizo Wave que me dejó pero me hizo como pasar como si fuera una novatada qué pedí yo quisiera en en cómo se llama esto en Wave llegado llegado a este a esta zona de súper de interés y de resistencia yo dije vamos a cobrar o cobren buena parte de su posición si no todo a esperar un retroceso y qué hizo la niña bueno pumpió hasta que le dio la gana entonces yo en tu lugar qué porcentaje no sé qué porcentaje tengas dentro de Bet si tienes muy poco cobra muy poco ok si tienes un buen porcentaje cobra un 20 30% y le dejas correr el resto porque honestamente para mí Bet es una de las monedas que si se mantiene el rally de cista o la continuación del bullroom va a dar bastante plata ok no descartaría incluso llegar a 0.15 por acá por qué no lo descartaría porque un maravilloso sabio lo plasmó aquí en pantalla y se está dando no mentira independientemente de lo que pase si lo rompe ojalá que lo rompa y tú te haya salido nada más un 30% de lo que sea que hayas metido y seas feliz seas feliz si esto sigue arriba o por lo menos tenga la tranquilidad de que cobraste algo si esto retrocede hasta nuevamente tu entrada por aquí yo vendría sería por lo menos la zona a tener en consideración vamos a quitar esto que me da dolor la nueva zona a considerar para mí está por acá 0.59 ok 0.59 qué pasa si cobras mucho te va a poder el dolor de haber cobrado temprano si cobras muy poco así sea para un pañito agua tibia que tú digas bueno pero por lo menos cobre algo el consuelo pero yo honestamente cobraría entre un si tienes poco capital cobraría un 20 30% máximo si tienes mucho capital cobraría por lo menos un 40% y ver qué pasa ok yo estoy esperando a BTC si le da la gana de corregir y cerrar el gap que formamos en los 44 500 45 por allí que es básicamente completar el bar Simpson que parece que estuviera haciendo y allí pudiéramos tener retroceso de las alts a zonas de nuestro interés para comprar acumular o recomprar en tu caso una recompra por las mismas zonas de entrada o la zona alta de ese 30% que cobraste representaría más tokens y no ha pasado nada ok mejoraste tu posición entonces eso queda entonces por allí cuál era la otra que íbamos a ver se me pasó Voxel la vimos KDA VET a EPS aquí ya de hecho tengo les regalo eso probablemente vaya a ser una señal que mandemos por ahí por el canal Premium estoy buscando cuál cuál no dime dime este estaba tuiteando estaba tuiteando esta EPS esto me gusta bastante yo les había comentado que a mí no me gustaba tradear monedas que perdían sus mínimos ok porque entramos en Price Discovery pero del que no queremos estar dentro sin embargo hasta acá hemos adoptado esta zona de acumulación ok y hemos respetado este soporte con un incremento de volumen entonces definitivamente me interesa evidentemente no es para ya mismo o sea no hay una premura de que tenemos que entrar por ejemplo como entré en KDA que fue casi que yo lo vi comprar en Market Buy pero si está ¿por qué? porque tenemos una línea de tendencia bajista que han venido cacheteando el precio y si somos justos y sinceros con nosotros mismos lo único bullish que tenemos fuera del aumento parcial del volumen el posible el hold el holdeo que ha hecho este soporte ok es que venimos ya dejamos hacer bajo más bajo ok salimos de un patrón de reverso alcista que es el falling wish la cuña descendente pero hasta ahora seguimos haciendo una sucesión de altos más bajos ok por lo tanto no es un entra ya que es tu última oportunidad pero sí definitivamente es algo a tener en cuenta ok entonces allí está el trade ahí está el trade propuesto es entrar en la zona de los 0.16 0.15 por acá y el stop loss es una de las cosas que más me gustó porque está bastante 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 sencillo no te tienes que romper la cabeza ni poner a jugar con el position sizing porque creo que está muy 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 evidente de hecho si usted depende de cómo usted tradeean depende de cómo usted tradeean pero yo le suelo dejar un poquito de recorrido después del load el load de referencia ok o el pivote de referencia por si por si las moscas que entre alguien que capitule lo que sea ok pero a mí este trade me gusta bastante me gusta la zona me gusta la moneda y me ha gustado la reacción que ha tenido en el soporte entonces bueno se queda por ahí de tarea para que le echen un ojito para que evalúen la entrada si ciertamente pueden hablar por el chat es una de las diferencias que pueden haber visto con la con las sesiones anteriores porque cada vez que entren tienen únicamente la posibilidad de hablar con los anfitriones o co-anfitriones para evitar el uso indiscriminado del chat y que vayan a fastidiar a alguno de los miembros ok el uso indiscriminado de la sustancia de la libertad de expresión lo justa yo había metido algo creo que era de X de YX esto que yo ni me había dicho que le echaron ojo sin embargo bueno está pegando en la resistencia que le había comentado y no ha dado retroceso me interesa la moneda lo que no me gusta tanto es que ya acá dio un movimiento bueno pero esto no fue tanto fue un qué un 200% ah un chiquitito ahora que increíble la chipcoin que uno uno piensa bueno pero es que no saltan tanto 200% en una semana que es que mala costumbre vale que mala costumbre de resto honestamente de las que he visto no no he visto alguna que me interese como para entrar Ape o Ape la he venido siguiendo porque sé que hay FOMO detrás de ella hay personas que están todo el tiempo pendientes de esta moneda que los he visto comentar y comentar lo he visto por las redes lo he visto en el Twitter yo honestamente no le tengo no le tengo entrada hasta ahorita le estoy haciendo seguimiento como les comentaba esperar que cumpla alguno de los criterios que yo adopté que formulamos que identificamos como estrategia para entrar en este tipo de monedas pero hasta ahorita no lo he visto clara prefiero que se vaya sin mí en caso de que se vaya a ir ok pero hasta ahorita no le he visto una entrada clara de todas maneras es una de las que honestamente le estoy haciendo seguimiento prácticamente diario y voy a seguir haciéndoselo y probablemente la semana que viene podamos tener un poquito más de información a ver si le tenemos alguna entrada hay muchas monedas que han hecho la locura que me han dejado calidad menos mal que hay como 7000 monedas esto fue un análisis que me parece que está en el en el público hace dos o tres semanas que se los se les dio todo 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 y probablemente no lo tradiaron hermoso y aquí también se le dio calidad hay varias hay varias que se le han hecho en estos días estaba revisando les comentaba Álvaro estaba revisando el porcentaje acierto que hemos tenido en esta en estas sesiones y no me atrevo a decir un porcentaje como como casarme con él porque no le he sacado matemáticamente pero lo que he visto ha sido muy 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 positivo han sido bastante provecho estas sesiones espero que ustedes hayan hayan agarrado la información y la hayan tradiado aquí o sea estos son análisis que no hace falta que yo les diga bueno porque de repente Jota Álvaro agarraron y montaron eso y dibujaron algo ahí en la pantalla para que nosotros que veamos que 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 lo habían dicho con antelación lo bueno es que todas estas sesiones quedan grabadas y las montamos en nuestro canal de YouTube y ustedes pueden perfectamente verificar cada uno de estos trades cuando lo dimos que dijimos que no dijimos y a quién están en pantalla pueden ver este no este no no hemos hecho trade pero pueden ver que la mayoría que dejamos trade propuesto afortunadamente ha sido buenos calls entonces la invitación es precisamente a que si ya están acá acompañándonos aprovechándose aprovechando la información que estamos compartiendo con ustedes pues eh tradeenla tradeenla y que no se queden como un no puse la orden y eso que los vi échenle plata échenle plata vale mira aquí Héctor dice muchachos van a lo de subir los sectores al canal que es ajá así uno les queda para cualquier sí claro que sí ahorita yo tengo un asistente verdad que se escucha por ahí de vez en cuando que habla porque que lo estamos dando en la comunidad ahorita lo pasamos al canal premium pero básicamente yo creo que lo que estamos comentando es EPS que es el que está más claro KDA ya prácticamente todos entramos y si no entraron allí está el set up lo vamos a mandar igual pero de los tres propuestos que les tengo mayor cariño es a EPS y ver qué pasa con con Voxel ok a ver cómo nos aprovechamos de Voxelcito bueno si tienen alguna otra que quieren revisar si no podemos dar por culminada la sesión a menos que el sensei quiera comentar algo o quiera revisar algo o algunos de ustedes tengan alguna moneda que quiera revisar en particular SLP se dio no recuerdo vamos a ver si la vimos en el público creo que sí bla 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 eso fue hace como tres semanas aquí está marque update público SLP vamos a buscar SLP vamos a ver acá SLP 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 en el 027 aquí está vamos a ver si es verdad que esta gente hace los trades o me están engañando vamos a adelantar un poquito lo que pasa es que ustedes saben que yo hablo bastante pistolado son mis amiguitos pero básicamente por ahí en algún punto quedó grabado cuando el niño se calle y pone los trades de haber quedado grabado el trade propuesto que es el que están viendo que vimos en pantalla ahorita de todas maneras le puedo hacer el capture o pueden meterse en el youtube y ver los videos que para eso lo subimos hasta que el minuto está esto hasta el no puede ser vamos a ver aquí está ahí está sí esto es una belleza básicamente está el trade entrada en los 017 entrada en los ah bueno aquí están los 017 y luego lo bajamos porque me parece que en la intervención de Liana había comentado que podía hacer un SFP y el SFP que estaba esperando Liana me parece que fue uno de estos que se dio entonces por eso bajamos al próximo soporte y fue la entrada entonces muchachos y chicas gracias por estar con nosotros no dejen esta información como yo estoy cansado de repente después que me baña pongo la orden o sabes que voy a cenar un momentico voy a atender a los niños y luego si me da chance no por favor háganle seguimiento a la cosita dedíquenle un par de minutos al terminar la sesión y si hubo una de las cosas que revisamos que les quedó sonando que les gustó hagan la tarea y métanle cariño al trade ok no con esto lo estoy queriendo decir que le van a meter la casa pero lo que sí les estoy diciendo es que lo traden lo traden porque de nada sirven los paper profit o de nada sirve decirle mira que estupendo análisis hicimos y no lo aprovechamos ok entonces bueno con esto me despido les agradezco mucho su presencia nuevamente y los invitamos como siempre a la sesión de la semana que viene y le hablemos de trading del día de mañana ok que no recuerdo cuál es mentira alvarito quiere decir algo bueno mañana vamos hasta las 7 también ya sabes que esa es nuestra hora las 7 de la noche si las 7 de la noche a nosotros no nos gusta la gente que come temprano ni hace ejercicio bueno vamos a hablar de cuánto tiempo necesito para ser rentable va a ser bastante un poquito más digamos casual que las sesiones anteriores pero de igual manera va a tener muchísimo contenido muchísimas vitaminas muchísimo que aprender ahí de las experiencias de todos nosotros así que bueno es la invitación muchachos las esperamos cordialmente así es así es y bueno los que lleguen no pudieron entrar a tiempo lo tengo tarde lo que sea voy a intentar montar la sesión hoy y mañana si les pongo los timeswap y lo que sea para que la búsqueda de la información que les interesa quede aquí y no se tengan que poner a ver las sesiones de una hora completa si no les interesa si lo que quiero ver es algo puntual pues aquí nosotros siempre les dejamos para mayor comodidad de ustedes toda la información necesaria en la descripción de los videos entonces bueno muchachos y chicas que tengan muy buena noche gracias por compartir con nosotros y nos vemos entonces mañana goodnight 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 goodnight